Más detalles sobre las consecuencias de los combates en Gaza con la invasión israelí en esa zona. Según los informes que ha habido, se ha confirmado la muerte de mil personas, lo han señalado debido a las acciones que tuvieron lugar durante estas últimas semanas. Esto en Javalia. La operación comenzó el 5 de octubre, durante la cual se bombardearon barrios palestinos, los tanques israelíes rodearon hospitales y se detuvo a cientos de personas. Miles de palestinos del norte de Gaza se vieron obligados a evacuar sus hogares y huir a pie hacia Ciudad de Gaza bajo bombardeos continuos. Se instalaron decenas de tiendas de campaña para albergarlos en un estadio de fútbol que ya enfrentaba condiciones humanitarias terribles. En general, toda la situación es terrible en Gaza. El número de muertos palestinos por los continuos ataques israelíes en Gaza ha aumentado a 43.163, según señalaron las autoridades sanitarias que tienen sede en Gaza en su último comunicado.